Por lo que sé, suelen trabajar los sábados. Que yo sepa, está enferma. Si recuerdo bien, él es maestro. Por lo que recuerdo, Pedro quería ser ingeniero. ¿Puedes decirme qué hora es? ¿Podrías darme alguna información sobre esta galería de arte? ¿Podría informarme sobre los monumentos de Varsovia? ¿Puedes decirme cuándo piensas ir a Francia? ¿Acaso sabes cómo voy a la estación? ¿Tiene información sobre las bibliotecas de su ciudad? ¿Sabes dónde está la parada de autobús más cercana? ¿Sabes cuándo tenemos el próximo examen? ¿Tienes alguna idea sobre ordenadores? ¿Cómo iba a saberlo? No sé, lo siento. No lo sé. No soy capaz de decirlo. No se me ocurre nada. No lo podría decir. No me acuerdo. No sabrás dónde hay una pizzería, ¿no? Por lo que dice, creo que estuvo en París. No tengo la menor idea. Ni idea. Realmente no lo sé. Ya me gustaría saberlo. Me gustaría saber cuánto es. Si no recuerdo mal, Ana es bajita. Si no me equivoco, Santiago es la capital de Chile. Lo siento, no lo sé. No se me ocurre nada. No conozco la respuesta. Yo. Yo. Gracias.